Para la música DJ, ¿te parece que empecemos así? Se terminó la base, a la mierda todo Yo te debo tanto, tanto, tanto amor Que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, no puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste Te has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Ni de alguna te puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchó Hace tanto que termino Sé que no eres mi destino Ni siquiera una obsesión Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te ame en mi cuadrada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y el papel Le escribe cartas al olvido Y a lo mejor tiene sentido Si las leyeras frente a mí Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutinar Te acostumbras a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera ¡Falta poco para amanecer! 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 Estoy a punto de enloquecer Para que tú vuelves hoy rezando Tú eres la mujer que yo soñé Para entregarme con mi alma ¡Falta poco para amanecer! Por ti yo estaré siempre aquí Para esperarte en nuestra casa ¡Falta poco para amanecer! ¡Falta poco para amanecer! Y tú al regresar podrás comprobar Que amor como el mío no encontrarás ¡Falta poco para amanecer! ¡Falta poco para amanecer! Que estoy esperando yo por ti Y tú al regresar podrás comprobar Que amor como el vio no encontrarás Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y te busco solo Y te he hablado de este amor Que te quiere alcanzar Y me has dicho que mi amor Lo lleva No sé si tú no sientes nada No sé desde que tú no me amas quizás Si el tiempo pasara Tal vez de ti te enamorarás Y solo camino Sabiéndome perdido Intento Te busco No entiendo No entiendo Y te amo solo Y te quiero solo Y te busco solo Enamorado solo Enamorado solo Una barriza como Nosotros Y yo quiero de ella a la hora Dejé Detiéndote en mis brazos y ponerte a decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Desde el tiempo te he buscado y a ti imagíname así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Quedó una pena en mi alma al ver que se marchaba ella, ella Mis ojos se merecieron, casi no podía creerlo Era la última vez en verla y se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Cada vez que estoy contigo, es un año más de vida Entre llantos y alegría, entre llantos y alegría Se acrecientan más los días, soy tu amante en secreto Para mí es un mundo cierto No conozco yo, no conozco yo, tampoco las menúes Lo que siento es algo cierto Este amor que es pasión, este amor que con mirarlo Me reduce el corazón Te busco, te busco, te busco, yo te celo Te celo, te amo, te odio y te quiero Te busco, te busco, yo te celo Te celo, te amo, te odio y te quiero Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos envió este amor Y un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Y te recordaré de mi, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vida, yo siento miedo Por tu cuerpo no tengo nada Mi vida, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Ya nadie es igual Ni menos si sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me da Si lo que quieres hacerme es sufrir Lo siento por ti, pero no será así Yo, que puso en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui al querer ser feliz Pero aún así No te maldigo, pero nunca me vi enamorarme de ti ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Quién, qué quieres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú No sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi ser Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Hoy 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 Sí Me duele aceptar que llevaras contigo Lo que estaban haciendo en mi corazón Me cuesta creer Que sólo el destino Divide mi pecho Divide mi pecho De tu corazón Me cuesta aceptar que me desespero Y quiero encontrarte en otra mujer Pero estoy marcado con la melodía Que dejo tu voz Dentro de mi ser Perdona Perdona si entorpezco tu destino En este instante Pero estés con quien estés Quiero que sepas Que ahora estoy muriéndome por ti Tú lo sabes bien que es así Por favor Regresa junto a mí Tengo el alma presa y es por ti Me quedé tirándote partir Con los ojos llenos de este adiós Fue como una inspiración De este amor que te vio nacer Y ahora estoy muriéndome por ti Y ahora estoy muriéndome por ti Y ahora estoy muriéndome de amor Estoy muriendo Estoy muriendo Esto es Merepe 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 Y cariño mamí Merepe Recuerda que alguna vez Te regalé El alma Y una canción Yo te escribí Y cantaré Para que no te vayas Yo sé que tú no vendrás Que no estarás conmigo Y ahora pregunto Mi vida es Mis sueños mejores Mi vida es En tristeza es grande Porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño En hacerte canciones Merepe 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 Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando sueño con alguna locura Y no quiero despertar De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos Y preguntas cómo estás De vez en cuando muero de rabia y de celos Pero nunca te lo hago saber De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abrazas fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que el penumbre es un rayo de luz Que no se vuelva a los dos Vivimos atrapados como un huevo de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un fuego sobre polvo la que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Que era hace una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse totale del amor Eclipse totale del amor Eclipse totale del amor No puedo más ocultarlo de este amor Que por ti yo siento hace tiempo Es tan distinto lo que siento Quiero que sepas que te llevo muy dentro Que cuando te acercas ya no es como antes Ahora quiero tenerte junto a mi Y que te amo sé muy bien amiga mía Y que quiero ser para ti más que un amigo Te quiero dar Te voy a dar Ya no podría ocultarlo ni un día más Todo este amor Te quiero dar Te voy a dar Ya no podría ocultarlo ni un día más Todo este amor Todo este amor Todo este amor Miña Siempre te amé silencio Siempre te amé silencio Te quiero perder De mis pasos mujer Dame tu querer Eres tú la misión Que abriga mi corazón Me eriza la piel Cúrame del dolor Al llenarme de amor Ábreme tu ser Entrégame tu pasión Dispárame corazón Tengo que ceder Dispárame tu amor a quemarropa Que yo quiero ser dueño de tu corazón Dispárame tu amor a quemarropa Y quítame la vida pero con tu amor Dispárame tu amor a quemarropa Que yo quiero ser dueño de tu corazón Dispárame tu amor a quemarropa Y quítame la vida pero con tu amor Con tu amor De día, de tarde, de noche Yo pienso en ti No como, no duermo por tenerte a ti Y muero por besarte Daría mis ojos, mi alma por tenerte a ti Besarte, abrazarte y comerte al fin Y muero por tenerte Dime amor ¿Qué es lo que me pasa? Que cuando estoy contigo Siento algo entre tu y yo Dime amor Mi corazón herido No me dejes vencido Es que algo pasa Es que algo pasa Es que algo pasa entre tu y yo Dime corazón Qué hacer Estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No sale bien la vida en nuestros sueños Y se convierte todo en puro deseo Dime corazón Dime corazón Qué hacer Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Ay, dime corazón Cómo puedes salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay, dime corazón Ay, dime corazón Que puedes rescatarme Si la esperanza sea irrecuperable Te has convertido en Dios Ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo amar Solo he de preguntar Dime corazón No soy yo No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupe en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de mi dueño Dueño de mi dueño Dueño de que dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Dueño del aire y 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 Las cosas así son, pero es muy tarde ya, hace tiempo que entregué mi corazón Hay otra en tu lugar, perdóname mi amor, yo no podría seguir, llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar, no sé si es lo mejor, pero me haces sentir, voy a ser mi camino Hay otra aquí en mi vida, pero tú te llevaste mi amor Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida y podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar, cruzarían los siete males hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante que vivir junto a ti Aunque me pidas que no te llame, aunque me insistas que te deje de querer Aunque te burles y me rechaces, quiero que entiendas que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Porque estoy loco por ti Y la causa es el amor que a diario siento por ti Y quererte es mi obsesión No me pidas que lo deje de intentar No me pidas que lo deje de intentar Y mi cariño cada día crece más Y es que estoy loco por ti Y es que estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas Yo quisiera que comprendas de una vez Que estoy loco por ti Por ti Saca del cajoncito de los recuerdos Aquella madrugada que fuiste mía Aunque tú no me creas Te llevo dentro Haga lo que yo haga No se me olvida Porque tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Es de necio pero noble corazón Que tú se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y es de necio pero noble corazón Y es de necio pero noble corazón Que no se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Y fue de tu vida Y fue de tu vida Y cariño mami Dame veneno Dame veneno Dame veneno Que quiero morir por la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Dame veneno Dame veneno Es que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba tan bien Se veía Y yo estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Ni de matar a alguien por tu querer No quitarle la vida puede ser Para así poder morir en un paz Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno crimen Porque no puedo seguir Porque no puedo seguir Me voy護 pero mosquito Por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Suνο Subiendo estaria si a mi van YouTube Mi amor estaria mejor Apuede cantinez Por favor Que no puedo seguir Esta situación Dame veneno Que quiero morir Pues yo no sé vivir ya sin tu amor Apure cantinero por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Pues yo no puedo vivir ya sin tu amor ¡Y te lo riquen! ¡Míralo ahí!